Tengo 23 preguntas pa' hacerte, yeah Baby, solo dime si te quedo un poco tiempo pa' tú responderme, yeah Son tantas peleas que yo sé que es tu vida y tú quieres borrarme, wow En serio, dime si ya no vale la pena sentarte a escucharme Pa' esta pasadilla despertarme, wow Dime, dime, bebé, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves, en vez de terminar empecemos otra vez, yeah Dime, dime, bebé, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves, en vez de terminar empecemos otra vez, yeah Nos moriremos juntos como Marito D. Lincoln, nos separamos como Billups de los Pistons Tú me amas o tu amor está a la venta Te quedarías conmigo si tú casero en mi cuenta Si yo no pudiera dime si pagarías la renta Dime si ves la verdad en mis ojos, aunque te mientas Yo creo en Dios y me refugio en el pecado, en demoniado Real es una palabra, yo soy el significado Porque soy un profeta que en el infierno se ha quemado Y te gusta hacer el amor o chingar No eres una maestra, pero a mí tú me enseñaste a amar, hey Dime, 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 si te quedas Dime, 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 si te vas Dime, dime, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves, en vez de terminar empecemos otra vez, yeah